Hola, qué tal, buenos días. Les vamos a presentar a esta cachorrita de nombre Ela. Va a cumplir un año. Cuida. Tiene un poco de adiestramiento. La adiestramos hace algún tiempo y la dejamos madurar. En ocasiones así pasa, que hay que, por cuestiones de logística o de movimientos aquí en el criadero, de ver características y cosas así, se dejan de adiestrar un tiempo, pero va a reanudar su trabajo. Esta cachorra viene de un linaje muy especial. Su abuelo se llama Caronte, fue Rin III. Regularmente los pastor holandés aquí en México no son tan populares, no se, no los ocupan mucho para trabajo de deporte. Esta perra tiene sangre de Holanda, bueno, es holandesa, pero sus descendientes son de la KNPV. La KNPV es una asociación que ya tiene muchísimos años y fueron de los primeros que empezaron a utilizar los perros en la policía. Son perros de carga de agresión más alta. Es perros que llegan a ser muy agresivos. Pero si se adiestran y se manejan adecuadamente, se pueden ocupar muy bien en guardia y protección. Su papá actualmente vive, su papá de la cachorrita actualmente vive en Bélgica. Hicieron la cruza y se fueron a vivir por allá. Su papá de esta cachorrita se llama Clude y está trabajando igual para competir en Rin, en Rin francés. Por ahí parece que ya es Rin I. Pero está en Bélgica. Así es que trae un linaje excepcional y la cachorrita realmente responde a las expectativas. Les las presentamos y vamos a seguir trabajando con ella. Ataca. Cuida. Ataca. Cuida. Cuida. Tienen un excelente olfato. Esta tiene el olfato muy, muy desarrollado. Y si se cae una... Un pellet de alimento, le gana la nariz y lo busca. Es muy, muy especial en la nariz. Tiene el olfato muy, muy desarrollado. Tiene el olfato muy, muy油, que es muy importante. ¡Shh! ¡Ey! ¡No! ¡Shh! ¿Punto? En medio. ¿Punto? Es lo que actualmente sabe hacer la cachorrita, igual tiene muy... el aprendizaje es muy rápido con ella y lo vamos a seguir adiestrando. ¡Ey! ¡Punto! ¡Punto! En medio. ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Punto! ¡Muchas! ¡Sienta! ¡Muy bien! ¡Ladra! 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 ¡Muy bien! ¡Ladra!